La Secretaria de la Mujer Género de Diversidad Municipal, Luz de Valencia, convoca a las representantes de los colectivos u organizaciones de mujeres y oficinas de género de las entidades públicas del municipio a una reunión para planificar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el cual se realizará hoy viernes 16 de febrero desde las 9 de la mañana en las instalaciones de la Secretaría en la Carrera Segunda. La Secretaria de la Mujer, Luz de Valencia, invita a todo el colectivo de mujeres a esta celebración. Bueno, este viernes estamos invitando a todos los colectivos de mujeres a través de sus representaciones a las organizaciones de mujeres y las entidades que hacen presencia en el municipio para que asistan a una reunión de socialización frente a la ruta que vamos a seguir para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La Secretaria de Valencia recuerda la fecha de la conmemoración del Día de la Mujer y la planificación para esa fecha. Sí, el Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo y pensando también en todos los eventos que hay alternos como es las elecciones que se nos vienen. Entonces hemos querido hacer una planeación como siempre, compartida con todos los colectivos de mujeres, con la institucionalidad, para que entre todos construyamos una ruta de visibilización de lo que es el Día Internacional de la Mujer, que no se trata de un festejo como tal, sino de exaltar esa gran lucha que han tenido las mujeres durante siglos, durante años, para poder abrirse espacios tanto a nivel político como a nivel social en el mundo entero. Ludi informa la clase de programación que realizarán el Día de la Mujer, la cual se tratará en la reunión de socialización el día de hoy. Planteando para esta reunión de mañana el tema de los emprendimientos, hacer un gran evento donde por lo menos 100 mujeres de todas estas que están en el tema de emprendimientos muestren esa capacidad de transformar todo lo que está a su alrededor, mostrar las comidas típicas, mostrar las artesanías, mostrar todo el tema gastronómico, también el tema cultural a través de una puesta en escena, de un conversatorio donde las mujeres jóvenes y adultas puedan conocer del por qué se conmemora y la importancia que tiene el Día Internacional de la Mujer. Entonces, este diálogo que vamos a tener mañana es para nosotros aunar esfuerzos y poder hacer del día 8 de marzo tres días de emprendimiento, tres días de una feria que acerque a la comunidad a todo ese gran poder que tienen las mujeres y que conozcan qué están haciendo, cómo lo están haciendo y desde dónde lo están haciendo y puedan consumir lo que ellas hacen. Luz de Valencia, recuerde que con este primer comité sectorial municipal es para la prevención de la violencia de género en Quibdó. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. ¡Gracias!